Estudiantes, cordial saludo. Este es uno de los videos o material más importante que ustedes verán aquí en esta parte de Microsoft Word en Norma Zappa. Aquí vamos a ver algunos aspectos importantes de cómo se maneja la plantilla sobre la cual ustedes van a realizar sus trabajos, no sólo de gestión básica de la información, sino de cualquier otra asignatura. En la plataforma, en la pestaña de Microsoft Word, Norma Zappa y Cmap Tools, van a encontrar acá esta entrada que dice plantilla Word para realizar trabajos con Norma Zappa. Entonces ustedes la van a descargar. Primero la abren en la nube. Aquí está abriendo. Ahí está. Y luego, si aparece en español o en inglés, Download o Descargar. Entonces, descargamos la plantilla. Como ya habíamos hablado, ya sabemos qué es una plantilla y cómo se construía. Bueno, ahora sí ya la puedo abrir. Y como ven, me aparece un documento nuevo con todas las características básicas de las normas Zappa. Yo también tengo que tener otros conocimientos adicionales de las normas Zappa. Por ejemplo, en cuanto a cómo van los títulos, qué componentes tienen, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bueno. Entonces, la idea es empezar a interactuar con esta plantilla. Es bastante sencillo porque la plantilla tiene muchos elementos ya constituidos, ya hechos. En primer lugar, está esta portada. En esta portada, ustedes deberán colocar, obviamente, la información que se les solicita. ¿Cierto? Con un pequeño detalle. Recuerden que siempre tienen que trabajar con este ícono de Mostrar Todo Activo. O sea, no podrían trabajar así porque es bastante complicado en la plantilla. Siempre tienen que trabajar con este ícono de Mostrar Todo Encendido. Entonces, a continuación, para ustedes colocar los elementos que les están solicitando, en este caso el título del trabajo o el nombre del trabajo, pues basta con que eliminen esta entrada de acá y supongamos que el trabajo lo vamos a realizar sobre Psicología, Ciencia y Sociedad. ¿Correcto? ¿Correcto? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí borro todo. No ir a borrar la marca última de fin de párrafo. ¿Cierto? Esa marca no se puede borrar porque comenzamos a cambiar, digamos, las medidas de la portada. Aquí me voy a inventar un nombre. Juan Alberto Casas Caleano. Y voy a borrar este segundo nombre. Y si hay un tercero, pues sencillamente se coloca, pero no se le da Enter. Simplemente se pasa para el espacio de abajo y se le da Enter. Entonces vamos a colocar Beatriz Elena Jiménez Gómez. ¿Correcto? Supongamos que acaba el nombre del profesor y vamos a colocar nombre Carlos Alberto Gil Fuentes. ¿Correcto? Vamos a colocar el nombre de la asignatura. Supongamos que la asignatura se denomina Introducción a la Psicología. ¿Correcto? Este título de Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nombre de la Facultad. Ese lo dejamos así. Aquí colocamos el nombre de la facultad. En este caso sería la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. ¿Correcto? Algo que tienen que tener muy presente es que ustedes tienen que saber cuál es el nombre de su facultad. ¿Correcto? El nombre del programa. En este caso voy a colocar Psicología. Puede ser en Trabajo Social. Puede ser Tecnología Informática. Puede ser Contaduría Pública a distancia. Puede ser Psicología a distancia. Puede ser Administración en Salud Ocupacional. Cualquiera de las carreras iré allí. Bello Colombia 2015. Y ahí está hecha la portada. Si ustedes observaron. Miren que la hice con mucho cuidado. No me puse a darle Enter ni nada por el estilo. Les decía que en esta parte si necesitan colocar un tercer nombre simplemente vienen acá y lo escriben. Si el título del trabajo es bastante largo simplemente lo dejan pasar. O sea simplemente escriben y escriben y automáticamente pasa de renglón. No le den Enter ni nada así por el estilo. Tengan en cuenta siempre la ortografía. La ortografía por aquí veo que cometí un error. Tengan en cuenta la ortografía. Tengan en cuenta los aspectos estéticos con respecto a la portada. Ya está hecha la portada. Ya uno inclusive puede apagar el botón de mostrar todo y darle una mirada a la portada. Tengan presente que en las normas APA por lo general el logo de la institución va más o menos por acá. Varía más o menos por aquí por este lado. Sin embargo como un pequeño toque personal acá en la universidad lo colocamos en el pie de la página. En el pie de la página. Bueno, correcto. Otro de los elementos de los trabajos con normas APA son la tabla de contenido. Pero la tabla de contenido básicamente es lo último que se hace cuando ya todo el trabajo esté terminado. Así que por el momento dejaremos esta parte quieta. Luego está el concepto de la lista de figuras. O lista de ilustraciones. O lista de gráficos. O inclusive puede ser lista de tablas. Es otro aspecto que veremos más adelante de cómo elaborar esta lista de figuras. Bueno, viene el resumen. El resumen obviamente no debe ser superior a 120 palabras. Este resumen debe dar cuenta del contenido del trabajo. Es una construcción, digamos, literaria del autor del trabajo. Es ilógico que saquen un resumen de internet o algo así por el estilo. Porque su trabajo tiene matices muy específicos. Y no creo que encuentren algo tan específico para copiar y pegar acá. Es un trabajo literario netamente del autor, 100%. ¿Correcto? Luego del resumen. Y debe ser no más de 120 palabras. Luego viene el abstract. El abstract también tiene las mismas características del resumen. Porque el abstract es básicamente el mismo resumen pero en inglés. Se me olvidaba un pequeño detalle aquí dentro del resumen. Ustedes al finalizar, al terminar de escribir el resumen, deben de escribir acá al final el título palabras claves. Tenemos el título palabras claves. Y deben de colocar entre 3, 5, 6 palabras claves que sean genéricas del trabajo. ¿Cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de psicología, ciencia y sociedad. Entonces, 3 de esas palabras ya están incluidas. ¿Cierto? Faltaría una cuarta que ya habría que mirar. Dependiendo de este trabajo específico en el que les estoy explicando. Dependiendo de ello, bastaría con mirar a ver de qué se trataría. Bueno, esas palabras claves entonces van separadas por comas. Y este título de palabras claves, les recomiendo por favor que lo coloquen en negrilla. Lo mismo entonces les estaba diciendo sobre el abstract. El abstract es el mismo resumen, pero en inglés. ¿Correcto? Una vez se haya terminado de escribir el abstract, sencillamente escribimos la palabra keywords, que es obviamente palabras claves, pero en inglés. Y escribimos las mismas palabras, obviamente, traducidas al inglés. La traducción del resumen no debe de ser, o sea, el abstract no debe de ser una traducción de un traductor en línea. Estos traductores traducen bastante mal. Y obviamente, pues, para una persona conocedora del idioma inglés, tu trabajo quedaría bastante malo en este aspecto. Así que, por favor, si se va a hacer el abstract, si el docente exige el abstract, si es requerido el abstract, por favor, que busquen una traducción ya literaria, adecuada, bien hecha, y en su efecto, pues, a una persona que traduzca correctamente el resumen. Es para que tengan muy presente esta partecita. ¿Ok? Viene la introducción. La introducción simplemente se digita, debe dar cuenta del qué, el para qué, el por qué se hizo el trabajo. También la introducción es una construcción literaria 100% del autor del trabajo. O sea, no se entiende que una introducción sea sacada de un libro, o sea, sacada de internet, o nada así por el estilo. Una introducción debe ser una producción del autor del trabajo. Debe dar cuenta, como les decía al principio, del objeto del trabajo, el tema principal, el para qué se hizo, el por qué, y el dónde se hizo, pues, ubicar mucho al lector del trabajo sobre el contenido de ahí en adelante. La introducción es diferente al resumen, para que se tenga eso presente. No existe un número límite de palabras en la introducción. Gastar una introducción puede gastarse una sola página, página y media, dos hojas. Sin embargo, tengan presente que la introducción debe dar cuenta del objeto principal del trabajo. El por qué, el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo, etcétera, etcétera. Bueno. El nombre del trabajo. Entonces, uno entraría a eliminar este texto de acá. Tengan presente, no borrar, con mucho cuidado, no borrar esa última marca de fin de párrafo. Y aquí colocaríamos el nombre del trabajo. En este caso es, Psicología, Ciencia y Sociedad. ¿Correcto? Que debe ser exactamente el mismo nombre que ustedes colocaron acá. Otras cosas observo, que a mí me faltó una coma acá, entonces la voy a colocar. Aquí, donde voy a hacer clic, aquí en esta parte es donde comienza el desarrollo del trabajo como tal. ¿Cierto? Ya este párrafo y ya la configuración de los párrafos, el tipo de letra, todo en la plantilla ya está hecho. Basta con comenzar a realizar el trabajo como debe ser, en función de sus notas, de sus lecturas, del documento, si se trata de un informe de lectura, si se trata de un trabajo ya un poco más elaborado, etcétera, etcétera. O sea, donde había que consultar cosas, en fin, ¿correcto? Aquí es donde comienza el trabajo como tal. Y se puede gastar el número de páginas que sea necesaria, lleva sus subtítulos y lleva su ortografía. Y bueno, y sobre todo, especialmente las citas. Muy importante las citas porque las citas le dan sustento teórico a todo el trabajo. Recuerden que también el trabajo debe ser una construcción literaria del autor del trabajo. Y lo único que ocurre con las citas es que van a apoyar las afirmaciones, las tesis y las cosas que en general diga el autor del trabajo, ¿correcto? Eso hacen las citas. Entonces, el trabajo también tiene que ser una construcción ciento por ciento suya del autor, ¿correcto? Del autor, de ustedes los estudiantes, en este caso. Vienen las conclusiones. Las conclusiones dan cuenta de lo que pasó, de lo que se aprendió. Las conclusiones pueden estar listadas, o sea, ser varias, cinco, seis, siete, de acuerdo al contenido del trabajo. Si era muy corto, muy extenso o muy profundo. O las conclusiones pueden estar en un solo párrafo. En un solo párrafo de siete, ocho, nueve, diez renglones. O sea, las pueden, se pueden hacer individuales o todas confluyendo en un solo párrafo. Sin embargo, tengan presente que no es correcto colocar conclusiones, no es correcto colocar conclusiones de cosas que son demasiado evidentes en el trabajo. Por ejemplo, si en un trabajo, una tabla decía que el ciento por ciento de las personas tenían algún tipo de trastorno psicológico, yo no puedo colocar en las conclusiones que se concluye que el ciento por ciento de las personas tienen problemas de índole psicológico. Pues porque eso no es ninguna conclusión, eso ya se había dicho. Las conclusiones pasan más por el tema de lo que usted pudo asociar entre el contenido y el material bibliográfico que consultó y su propia experiencia y el entorno en el que usted se desarrolla. Es más o menos como una asociación entre el conocimiento y la experiencia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué se sacó de ahí? ¿Qué se concluye? ¿Qué se puede decir? Es decir, vuelvo y repito, no tiene ningún sentido que ustedes escriban las mismas cosas que hay allá arriba. Eso no es ninguna conclusión, eso fue parte del trabajo como tal. Tiene que haber un análisis, una inferencia, inferir sobre la información. Es como, voy a poner un ejemplo muy sencillo, si yo tengo el número cuatro enseguido de un signo más y luego el número cinco, entonces puedo concluir, puedo concluir y un igual, puedo concluir que el resultado es nueve. Observen, observen como hubo un análisis, bastante sencillo, una suma, cuatro más cinco, pero en la conclusión yo nunca hablé ni del cuatro ni hablé del cinco, hablé fue del resultado como tal que fue el nueve. Cuesta un poco hacer las conclusiones, pero una clave, una gran clave que pueden encontrar para hacer conclusiones es relacionar las temáticas o la temática del trabajo con su vida real, con el entorno, con lo que está pasando a nivel social, a nivel del deporte, de la política, de la economía, de la paz, de la guerra, del mundo, del universo, de su familia. Esas son las verdaderas conclusiones y para los docentes son muy valiosas, son muy bien valoradas por parte de los docentes aquellas conclusiones que permiten evidenciar que sí hubo un aprendizaje por parte del estudiante. Muy bien, finalmente viene la bibliografía. La bibliografía es un caso aparte, sin embargo en Microsoft Word es bastante sencillo si el proceso de la cita se hizo correctamente. Basta con en el menú referencias, ahí está esta entrada que dice bibliografía y basta con sencillamente insertar bibliografía, el aspecto, el comando aquí insertar bibliografía y automáticamente aparece la bibliografía allí con las normas APO. Un detalle muy importante para poder trabajar siempre con esta plantilla, se me estaba olvidando un detalle bastante importante y especialmente para el aspecto de la bibliografía es que siempre que trabajan en la plantilla deben de colocar aquí la opción que dice APA 6 Edition, correcto, APA 6 Edition. Eso significa que se estará trabajando sobre la versión de APA 6, que es la última versión que ha salido a partir de la Asociación Americana de Psicología, correcto. Como les digo, esta bibliografía, si todas las citas y si todas las referencias fueron correctamente hechas la bibliografía viene a ser algo bastante sencillo. En un próximo video estaremos explicando cómo hacer la bibliografía, cómo hacer la cita, cómo hacer las citas dentro del contenido del trabajo y cómo trabajar con los diferentes niveles o estilos en los títulos dentro de un trabajo. Espero entonces que esta parte inicial del manejo de esta plantilla sea de mucha utilidad para ustedes.